No defrauda. La reina Leticia, 51 años, es una de las royals mejor valoradas cuando se habla de moda. Sus apariciones son muy esperadas por los especialistas nacionales e internacionales. Cada vez que la esposa del rey Felipe se presenta revela lo último en tendencia a nivel internacional. La coronación del Carlos III en la abadía de Westminster fue la última vez que se vio a la periodista en Londres. La madre de la princesa Leonor pisó nuevamente suelo inglés con el objetivo de presidir el acto central del Día Mundial de la Investigación en Cáncer. Pasadas las 12,00 horas, la nuera de la reina Sofía apareció a las puertas de la sede de Cancer Research UK dejando el descubierto el estilismo que escogió para esta ocasión. La presentadora de noticias no se hubiera permitido defraudar en una cita tan trascendental para el mundo de la ciencia. Es por ello que no dudó en escoger para esta oportunidad, un vestido en tono azul marino. El diseño perteneciente a la firma Armani destaja por su estampado floral en una favorecedora falda plisada de largo midi y blusa de escote cerrado con bordes deshilachados que se ajusta a su silueta a la perfección. Una cinturilla de la propia tela fusiona las dos partes de una forma impecable. Si bien esto es una novedad para quienes no están interiorizados en este ámbito, los expertos reconocen que este vestido pertenece a la colección Otoño-Invierno 2019. Para completar este estilismo, la esposa del rey Felipe escogió unos sencillos tacones destalonados azul marino de Carolina Herrera y una cartera de mano que hacía juego. En lo que respecta a las joyas, Leticia optó por unos pendientes florales de Gold Roses que estrenó en su último duelo de estilo con Rania de Jordania y su anillo, Love, de Coreterno, su nuevo amuleto, el cual no suelta bajo ninguna circunstancia. La reina Leticia se convirtió en una de las figuras más relevantes en lo que se refiere a última tendencia. Por ello, cada una de sus apariciones se lleva la atención de expertos y no tan expertos, pues gracias a sus elecciones muchas personas tienen la posibilidad de conocer qué es lo último en el mundo.